Hace 14 años, Marielena Ortegón creó Huellas de Pan, iniciativa en donde alimentan diariamente 250 niños, niñas y adolescentes en Cancún, y ahora se ha vuelto un ejemplo a nivel nacional. Iniciamos así, con este ánimo de ayudar a los niños de escasos recursos, que nadie sufriera hambre, que ningún papá y que ninguna mamá se vaya a dormir pensando que van a comer sus hijos al día siguiente. Esta asociación civil brinda tranquilidad, especialmente a madres de familia, al saber que sus hijos menores cuentan con una comida segura al día. Saludan al niño con el saludo que él eligió. Se lava sus manos, pasa aquí al área de comedor. Antes de comer, pues juegan, cantan, hacen una oración para agradecer por los alimentos. Por su compromiso por alimentar a niños y niñas de escasos recursos, Marielena Ortegón es una ciudadana del año en Quintana Roo. Gracias. Gracias. Gracias.